A ver, de a poco vamos a entrar, vengan, 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 eh, Marcelo, con cuidado, con cuidado, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, va ciego porque estamos al borde, hace ruido el micrófono, me dice Julieta, escuchá, eh, mira, miren lo que es ese palomar, ahí están, impecable, yo ya mismo quiero que me pregunten dos o tres cosas, dudas claras que tienen, hablaban de la caca de paloma. Dudas que tengan sobre este lugar donde yo estoy, por ejemplo, la primera con la que yo vine es el olor, no hay olor, mira, la verdad que no hay olor, miren la cantidad de palomas, cuántas hay, Darío, acá, más o menos, estoy con 120 palomas en mi espalda y no hay olor, alguna pregunta más, sí, yo tengo, mil, mil preguntas, el ruido, para mí hacen mucho, mucho ruido, todo el tiempo. No, no hacen más ruido que mi tío roncando cuando dormen de siesta, la verdad que no, o sea, ningún vecino se tendría, tendría que estar molesto por el ruido, vamos a preguntar si hay algo que le molestan. Freddy, te tiro otra de arranque, pero después tenemos un montón, después tenemos un montón, pero una de arranque, ¿qué pasa si pones los deditos en las rejas, te picotean? Si vos lo haces. No, a ver, ¿puedo meter la mano? Mirá, mirá, yo lo hago, yo, no, no, ni, ni, ni bola me dan, a ver, no, 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 no viene ninguna. ¿Y todas tienen anillito? ¿Todas, sabés cómo se llaman? ¿Tienen nombre? ¿O no? Eh, oh, esa pregunta, qué difícil, parece que tienen número más que nombre, tienen número, ahí está, ahora sí, guarda, guarda Marcelo, no te me caigas, con mucho cuidado del camarógrafo, eh, ahí ven, ven las pulseritas, ahí lo que tienen son un número que es el equivalente al nombre, eh, y a ver si meto toda la mano acá, eso, los que tienen miedo con Alfred Hitchcock, esto no lo hagan en casa, no, no pasa nada, no pasa nada, eh, ahora sí, nos arrimamos, permiso, Darío, hola, ¿cómo andás? Un gusto, un gusto, ¿está ahí? ¿venís bien, Marcelo? ¿No saben lo chiquito que es el lugar para él, para el camarógrafo, con la cámara? Con la altura. Bueno, actividad, nombre y colegio. Bueno, Darío Figueroa. ¿Y a qué te dedicas? Soy colombófilo. ¿Colombófilo? Colombófilo, así se dice. Bueno, eh, ahí hemos entrado a tu palomar, eh, ¿me diste a correr la canción de la mona? Exacto. Bueno. Es lo primero que se viene a la cabeza. Me imaginaba que sí, este, bueno, ahí empezaron a llamar, esto seguimos, pues yo te recomiendo ponerlo en silencio. Sí, ya está. Porque te ven y empiezan a llamar. Exacto. Estamos en vivo en el palomar, ¿es palomar, es correcto? Es palomar, exactamente. Estas palomas que están acá, ¿qué hacen? ¿Corren, mandan mensajes? Estas palomas exclusivamente son corredoras. ¿Qué quiere decir que corren? Bueno, eh, son entrenadas, alimentadas con una sanidad y luego, bueno, son llevadas, digamos, a diferentes localidades o puntos de suelta, como se denomina, para realizar competencias. Bien. Yo te digo, lo primero que me sorprendió es que no hay olor como hay en algunos balcones de la peatonal, donde no se puede estar el olor a caca de paloma. Acá no hay olor, ¿por qué? No, digamos, una de las principales cosas que no hay olor es porque hay que tener una sanidad permanente, luego a través de la comida que comen, porque no es cualquier comida. Tienen que tener una comida balanceada, a base de maíz, de trigo, de girasol, se les da arvejas. Y otra parte fundamental es la parte control veterinario. Bueno, hay rutinas de curas que hay que hacer a las palomas para que no se enfermen. Antiparasitarios, de todo tipo de, digamos, de medicamentos hay que brindarles para que ellas, digamos, estén en un perfecto estado atlético, digamos. Bueno, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? 35 años. 35 años. ¿Y empezaste cómo? ¿Viendo a alguien? Mi papá, colombófilo, y bueno, una vez subí a la terraza y de ahí nunca más bajé. ¿En dónde era eso? En la ciudad de Santa Fe. En la ciudad, igual que acá, estamos en un barrio de Córdoba. Exacto, en un barrio común, digamos, el palomar estaba en una terraza. Mi papá también hacía muchos años que tenía palomas, competía, y bueno, después yo de chiquito como me pegó el tema de las palomas. Es precioso, la verdad que encima son bonitas. ¿Hay algo que podamos ver que vos te des cuenta? Che, estas palomas mías están súper sanas, y se les nota en acá algo que podamos aprender, por ejemplo. Por ejemplo, fundamentalmente, el brillo de la paloma, la pluma apretada. Si ustedes pueden ver el posadero, uno puede ver las S de las palomas. A ver, para, vamos con el brillo. Estamos viendo cuál. El pecho, el pecho, el pecho colado de esa paloma. Mirá, ahí estamos viendo una que le gustó a Marcelo, le parece la más fachera de todas. En el cuello, miren cómo le va cambiando el color. Está verde. Son preciosos, son preciosos. Claro. Es hermoso, hermoso ver cómo las plumas se van acomodando en el color. Yo que estuve con los flamencos todo el fin, entonces ahí se de pluma un montón. Freddy, vos sabés que estamos con algunos inconvenientes con el micrófono. La verdad, los escuchamos más o menos. El fenómeno extraño es que Darío lo escuchamos bárbaro, pero vos más o menos. Debe ser cuando mueven el micro. Pero si querés, les damos unos segunditos mientras nosotros charlamos un ratito para que acomode el audio y así los podemos escuchar bien porque es tan linda la historia. Y queremos conocer, queremos conocer en detalle. Seguir charlando con ustedes. Así que en un ratito retomamos. Así los técnicos ajustan ahí algunas cositas. Claro. Vos sabés que recordaba, me tocó tener un tío que se dedicaba a esto cuando yo era muy chiquita. No, era colombófilo. Era colombófilo. Por eso yo tengo el recuerdo muy fuerte del ruido de las palomas. Y me acuerdo que una vez, que me corrija mi papá, que seguro que me está mirando si no fue así, pero yo tengo el recuerdo de que nosotros viajamos una vez en un camión con un montón de canastas llenas de palomas porque las estaban entrenando. Nosotros fuimos hasta un punto y ahí las soltamos. Yo decía, se van a perder. Y todas las palomas volvieron a la casa de mi tío. Absolutamente todas, identificadas, cada una con su abullito. Es increíble el momento en el que se sueltan las palomas. Que tengan la inteligencia para orientarse, para desplazarse largos trayectos. Orientación. No. Sí. Son como no sé qué cuestiones que tienen que ver con su cerebro y algo del lugar donde está. Porque vuelven a ese lugar. No pueden ir a otro lado. No. Siempre vuelven a su nido. Bueno, está bien, Lolito. Pero mi tío también se mudó varias veces y volvían a donde estaba él. Pero porque ya estaban ahí, ya vivían ahí. Qué genial. Bueno, vamos a volver con Freddy. Saben volver a casa, que no es poco. Vamos con el... Hay mucha gente que hay que enseñarle cómo las palomas aprenden. Cómo, claro, tienen que volver a casa. Vamos con el colombófilo experto. Y Freddy, estamos ahí ya listos para escucharlos y verlos. Listo. Ahí le digo. Darío, ¿cuántos colombófilos como vos hay en Córdoba? Acá en la ciudad de Córdoba aproximadamente entre 40 y 50. Un montón. Bueno, se van a dar cuenta de algo. Estamos en un barrio y los colombófilos, ¿cuál es la particularidad? Las palomas van dando vuelta alrededor de la casa. O sea, no se mueven de una de las palabras más lindas que tiene el castellano, que es querencia. Esto se llama la querencia. Esta es la querencia. Acá nacieron o de chiquito vinieron de otro palomar y se acostumbraron acá. Es como que fijaron el GPS acá en este palomar. Mis palomas. Tus palomas. Mis palomas. O sea, tus palomas no se van a mezclar con ninguno de los otros colombófilos. Se mezclan únicamente cuando las largan todas juntas de carrera y después cada una busca su palomar. ¿Y vos te llevas 100 a una carrera y volvés con 100 o se te puede mezclar alguna? Yo llevo 100 palomas al club. Sí. Las pongo en la jaula. Hay un proceso de encanastamiento. Y después ese camión al día siguiente se va a un determinado punto de suelta. Por ejemplo, ayer largaron palomas de Ojo de Agua, Santiago del Estero, 200 kilómetros. Largan a un determinado horario, que fue a las 9 de la mañana, mil palomas. De esas mil palomas, 40 que eran mías tenían que venir las 40 a mi casa. La del otro colombófilo se mandó 10. Las 10 a la casa del otro colombófilo. Se van desparramando porque participaron palomares de muchos puntos acá de la provincia de Córdoba. ¿Y las tuyas volvieron a las 40? De las 40 vinieron 37. Y hoy, cuando viene de trabajar, había dos más. Está faltando una. Está faltando una. Pero prontamente tiene que llegar por el día hermoso que está. Chicos, ¿ustedes escucharon eso? Ay, yo me creíble. Yo no lo puedo creer. Escucha, para. ¿Y cuánto demora? ¿Cuánto le echa de Ojo de Agua hasta acá, por ejemplo? Y ayer largaron a las 9 y antes de las 12 ya estaban las primeras acá. 230 kilómetros para 3 horas prácticamente. Van a 70 kilómetros por hora. Claro, con el corte. Claro, el corte sin sacate, por ejemplo, cuando cortan los camioneros por el gas hoy, no interrumpe. Para nada. Claro. No, qué maestro. Y si soltás ahora, por ejemplo, que ayer tuvieron, ¿pueden volar un rato hasta no descansar? Hoy necesitan volar porque ayer estuvieron haciendo ejercicio, esas 3 horas o más. Necesitan salir a volar para un estiramiento, que le decimos nosotros. Un regenerativo. Exactamente. ¿Podemos hacer algo ahora? ¿Podemos largarla? A ver cómo es la suelta. Ay, ¿en serio? Me tengo que retirar. ¿Cómo es el tema? Si quieren quedar acá, para este lado, yo largo una parte de palomas. Bueno, ahí va. Esto es en vivo, ¿eh? Ay, qué hermoso. En vivo les aviso a los vecinos porque Darío va a soltar las palomas. Cierra la puerta de seguridad, abre la pista. La toman para que sea más linda. Nos quedamos por acá bien abiertos. ¿Cómo es el tema? Más atrás, Marcelo. Más atrás. Este es un genio, Darío. Ahí viene. Mira, 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 mira. ¿Se van? No, 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 no. Pará que yo me quiero sacar una selfie. Ay, qué hermoso. Mira cómo salen. ¿Cuántas salen ahí? ¿Cuántas tenía? Ideal, unas cincueltas. Y ahora empiezan a volar en cincueltas. Bueno, le voy a decir a Julieta, la productora, que está diciendo que Marcelo salga rápido. Es difícil, Juli, porque hay que esperar que se salgan todas. No saben las caras nuestras. Cerramos ahí, cerramos ahí, quedó el plumerio, como quien dice la frase, y ahora vamos a ir para afuera con mucho cuidado, Marcelo, porque estamos en el techo de la casa. Bueno, Darío, ¿y van a volar? ¿Cuánto tiempo pueden volar ahora? Hoy vuelan a voluntad. Generalmente vuelan una hora, hora y media. Hoy vuelan a voluntad. Bueno, aguanten que se acomode Marcelo el camarógrafo, porque estamos al borde de la terraza. Ahí está. No se van a caer, chicos, por favor. Freddy, recién dijo el colombófilo Darío, hoy vuelan a voluntad. Generalmente vuelan una hora, hora y media. ¿Cómo programa eso? Si es una hora, si es voluntad. Las palomas prácticamente en época de entrenamiento se regulan solas. Bueno, avísenme, chicos, cuando ya la tengan en imagen al grupo, ¿cómo se llama? El grupo de... La bandada. La bandada. Freddy, cuando yo era chica, mi tío me volía con un palo muy largo y un trapo rojo arriba para que las palomas sigan entrenando. Eso se sigue haciendo, era algo que se hacía antes y no se hace más ahora. Algunos le ponen la famosa bandera para que no se asienten. Claro, para que sigan entrenando. Algunos le ponen, por ejemplo, para que vuelan una hora y le ponen la bandera y las palomas saben que con esa bandera de color no se tiene que asientar. No tienen que volver. Exacto. Bueno, sacame algunas dudas si me podés responder, porque esto siempre... ¿Cómo hacen todos los bichos juntos para moverse en la misma dirección? ¿Hay una que marca el destino? No. Esas vueltas y pirotas que hacen. Bueno, es sincrónico, es algo natural. Los humanos todavía no aprendimos a volar para el mismo lado. Las aves migratorias sí, en esa forma de ve, sí, siempre hay uno que se va rotando. En cambio en las palomas no. Puedo ver que es muy aleatorio. Por ahí viene una blanca que está adelante y la blanca después va a lo último, se van mezclando. Es todo aleatorio la bandada, pero no se tocan entre ellas generalmente. No se tocan, ni ninguna se golpea, ni nada. No, 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 generalmente no. Y si hay una, por ejemplo, que se cansa viniendo de agua de oro para acá, dice, che, yo quiero parar en la dormida a tomar agua. Y para, para. Sí, 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 hay carreras que la paloma viene con patas embarradas, uno se da cuenta que paró a mitad de camino. No, me encanta, me encanta. No, no, verlas todas juntas, estamos, la imagen que está tomando Marcelo Capó en este momento, parece que son cuatro o cinco cuadras, más o menos. Más o menos. Cuatro o cinco cuadras del palomar, de la que arendo. Exactamente. Por ahí pueden irse, qué sé yo, a 20 cuadras, pasando acá la avenida, se van muy lejos. Y ayer en agua de oro, por ejemplo, ¿eran muchos colombófilos? Y allá, digamos, va el camión solo, cada colombófilo se queda en su casa a esperar la paloma. Ah, vos no viajás. No, 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 va un transporte preparado a tal fin, va ayer, por ejemplo, eh, exacto, ojo de agua, él manda la ubicación por GPS donde está el palomar apostado, y después filma la suelta. Después nosotros acá tenemos un sistema, eh, un reloj, digamos, comprobador, para comprobar cada paloma que va llegando. Qué maravilla, qué maravilla. Marcelo, ¿cómo venís con la toma? ¿Bien? ¿Bien? ¿Querés volver un ratito? ¿Querés acomodarte acá? Porque si no se me va a mares de tanto... Freddy, ya no se viene más. Vení, vení, vamos al paloma. ¿Cansa mucho? Sí. Freddy, vos preguntále a Darío, porque el movimiento que están haciendo, que está haciendo la paloma ahora, que están haciendo las palomas ahora, es lo que hacen también, y lo he observado, y me dirá él si es verdad o no, en la naturaleza misma, sin ser de nadie, las palomas, por ejemplo, las que están en un campanario, en un árbol, y vos la ves que cada tanto salen, dan unas cuantas vueltas y se vuelven al lugar donde anidan. ¿Es así, más o menos, esto es como una profesionalización de la naturaleza? Sí, sí, exacto, tal cual. Por ejemplo, si uno ve las palomas de la Plaza San Martín, por decir un ejemplo, cuando se espantan, se forma una bandada, después se van y se tiran. Pero lo que quiero aclarar es que estas palomas son distintas, completamente distintas a lo que son las palomas de la plaza, que uno está acostumbrado a ver, o palomas. Sí, en cuanto al tamaño de la paloma, fundamentalmente el sentido de orientación, porque la paloma de plaza no tiene ese sentido de orientación, y generalmente, bueno, por el plumaje que tienen las palomas. Claro, ¿y tiene un nombre esta especie o no? Digamos, es de la rama columba libia, en latín, pero bueno, digamos, es la parte de lo que se denomina paloma mensajera. Mira, que columba, y de colombófilo viene porque en latín paloma es columba. Exacto. No sé cómo se dice la chapa en latín, pero en cualquier momento me la clavo en la cabeza. Están saludando a los vecinos, ahí salen los amigos, mirá. Ay, qué linda. Mirá, Marce, saluda a la gente, se asoman acá en el barrio porque ya los conocen a Darío y dicen, ah, están en lo de Darío, lo de seguimos. Claro. Entá, mirá. Hola. Bueno, ¿hay algo que las asusta, por ejemplo, una explosión, ruido? Sí, sí, por ejemplo, las rapaces las asustan, generalmente es eso, los halcones, más que nada. Y en un viaje, por ejemplo, se encuentran, ¿pueden ser atacadas? Sí, en los viajes también pueden ser atacadas por halcones peregrinos, generalmente, que son los principales predadores, digamos. Claro, bien. Más preguntas, chicos, estamos... Sí, el sexo de las palomas, ¿son palomas o palomos? O es variado, o es mixto. Es paloma mensajera que se divide en machos y hembras. Ahí está, ah, claro, claro. Ah, o sea, que es indistinto. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿quién cría a los pichones? La yunta, el padre y la madre, digamos. Ah, es la tenencia compartida. Bueno, vamos a pasar para adentro. Qué modemos. Asómense para acá. A ver, Freddy... Abajo tiene, hablando de familia, no podemos bajar, pero abajo tiene las que traen pichones, ¿es así? Exacto. O sea, las deportistas están acá arriba... Y las que crían están acá abajo, con los nidales, con todo completo. Esas tres que quedaron acá, ¿son del grupo que salió a volar? Sí, del mismo grupo. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Que no quisieron salir hoy. Y no son... Por más que te ven todos los días a vos, no es que vos ponés la mano y viene la paloma y se te va a poner... No, no, tengo una sola mansita que fue a volar, nada más. Pero las demás, digamos, tienen su cierto grado de ser arisca, digamos. Las reconoce. Sí, sí, sí. Darío... Ahí es que nos vamos acercando. Nos contaste que la suelta de ayer fue de Ojo de Agua, de Santiago del Estero, acá 200 y pico de kilómetros. ¿Cuál es el alcance, el mayor alcance que han tenido estas palomas? ¿El trayecto más largo que son capaces de hacer? ¿A mayor distancia? 1.200 kilómetros. ¡Ah! Un montón. De acá Mar del Plata. De acá, por ejemplo, de acá a Zapala hay cerca de 1.000 kilómetros. Un poco más abajo tenés al bien al sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Villalonga, por todos esos lados. ¿Y eso las tuyas o en general las palomas mensajeras tienen ese límite? ¿Sólo las tuyas o las palomas mensajeras? No, es más, por ejemplo, te puedo decir que en Rumania están corriendo hasta 1.800 kilómetros. Y la paloma lo hace más o menos en dos o tres días al trayecto. Es un montón. No, 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 paran, paran. Hacen noche, durante el día se pueden descansar, toman agua. Y después del otro día, ni bien asoma el sol, siguen volando. ¡Qué bárbaro! Darío, se llaman palomas mensajeras. Entonces, ¿esto se puede seguir haciendo? Porque en la historia sabemos que esto era así. Se mandaban mensajes. ¿Hoy podemos con estas palomas mandar un mensaje si uno quisiera hacerlo? Sí, te digo. Porque realmente la concepción de mucha gente dice, yo mando la paloma a tal lado. Y no es así. Por ejemplo, si yo le doy a Freddy una paloma y llega al canal, ustedes le ponen un mensaje, lo largan y la paloma llega a mi casa. Vuelve, la paloma vuelve. Ah, o sea que solo le puede llevar... ¿Lo podemos hacer? Sí. Claro, solo mensajes al dueño. Sí. Ah, o sea, solo mensaje para vos, claro. Claro, claro. No es que él la alargue de ahí y viene al canal. No, vos la tenés que traer en una cauta al canal, la alargás en el canal y se va a la casa. No, pero pará, Darío, danos unos tips para mandar un mensaje en una paloma. ¿Cómo hay que hacer? El papelito, la cápsula, ¿viste? Y por ahí sale noticia de que se encontró un mensaje, una paloma que perdió por ahí. Bueno, ¿cómo se hace mandar un mensaje? Sí, generalmente al mensaje se lo envuelven entre la pata y el anillo. Y bueno, ahí le ponen, bueno, por ejemplo, en el campo antes se decía, llegué bien o bueno, un montón de aviso. O mandame... Mandame plata. Un kilo de chorizo. Sí, el veterinario porque el toro está manco. Está manco. Está manco el toro, manda el veterinario. Tal cual. ¿Y vos lo hiciste, Darío? Sí, sí, sí. Hola, ¿te acordás de mí? ¿Lo hiciste alguna vez vos, Darío? ¿Mandaste el mensaje? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué mandaste? Los amigos lo hemos hecho. ¿Y qué ponías? ¿Como jodas o algo en serio? Como para probar, como para... No, 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 no. Realmente cuando corremos carrera, en vez de mandar, antes no existió el WhatsApp, en vez de agarrar el teléfono fijo, él me daba una paloma y yo le daba una paloma a mí y poníamos, llegó las palomas a tal hora. Yo largaba la paloma, le llegaba, él se enteraba y lo mismo hacía del otro lado. Ay, qué lindo. Freddy, ¿sabés que me están dando ganas? De que vos te vengas al canal con una paloma y nosotros acá le pongamos, seguimos en el 12, lo soltemos y que después nos muestre Darío, a ver si llega o no llega. Yo me llevo una al canal, ¿en qué me la llevo, por ejemplo? En una cajita, te lo puedo dar, una cajita perforada, una cajita de cartón. ¡Qué nervios! Yo te enseño después cómo poner un mensajito y los largas de allá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una pregunta más puedo hacer, porque 30 años, y es cierto lo que decía el Ale recién, en la historia de la humanidad hay un montón. ¿Cuál fue la historia que más te sorprendió, de la que aprendiste de que fueron protagonistas las palomas? Y generalmente lo haces todos los años, todos los años en las competencias que uno participa. Pero no, pensaste en la historia de la humanidad, de una guerra, que dijiste, ¿cuál fue la que más te esplashó? La Primera Guerra Mundial. Hay una paloma que fue condecorada, en una condecoración de guerra, que cualquiera puede googlear, que se llamaba Cherami, que esa paloma salvó a un batallón de que lo maten completamente. ¡Qué bárbaro! Generalmente los soldados antes llevaban una mochila, tipo jaula, en las espaldas. Y más o menos tenían un radio de influencia, donde la paloma salía a volar entraba, digamos, a la jaulita. Entonces, bueno, las tropas llevaron esa paloma, largaron, y bueno, le llegó el mensaje que tenían que hacer una retirada, y bueno, ese batallón se retiró y ahí se salvó, digamos, de que las fuerzas enemigas los mataran. Darío. Vamos saliendo para ver si vemos el grupo. Sí, pregúntenle que le escuchan. ¿Se le puede poner una cámara, una cámara de fotos? Porque también hay fotos de la Primera Guerra Mundial, no, bueno, de alguna guerra, con palomas que tienen como algo acá, pero no sé si es para las fotos o si de verdad las usaban para sacar fotos o videos. Sí, generalmente en la espalda, en la espalda, tipo mochila, se le ha puesto cámara de foto. ¡Pobrecitas! Bueno, si se puede, probamos. Sí, tenemos ganas. Calculamos que del 12 a tu palomar, ahí en Barrio José Ignacio Díaz, serán 15, 20 minutos. Y aproximadamente. Y bueno. Pásame el camino, nosotros demoramos como media hora. En paloma, Freddy, en paloma. Yo lo hice por cinco embalaciones al 12. En paloma, claro, claro. En paloma va más rápido. Le digo, crucé el centro, el cerro para acá. ¿Hay algún peligro en la ciudad o acá no hay ningún jote, nada que se le pueda cruzar? Ay, no, por favor. No, acá generalmente no, puede haber algún cable, pero más de eso no. Acá en Potraviesa sí. Puede haber algún rapaz que, bueno, puede atacar a la onda. No sé si es buena idea que lo decida Darío. Gracias, chicos. Hermosa historia que compartieron hoy con nosotros. Ahí vienen, ahí vienen, acá están, acá están. Justo, llega para el cierre de la nota. No, esas palomas saben. Esas palomas saben, me están viendo. Marcia, acá arriba, ahí van a aparecer. Ahí están. Ahí van, mirá. Estamos todos mirando para arriba, ahí están. Mirá. Claro. Que sonidistas no me pongan la música de los halcones galácticos, porque son los enemigos de ellos. No están obstaculizando la entrada, ¿no? Ahí vienen, mirá. Ahí se van a tirar. Hermoso, hermoso. Bueno, nos quedamos acá. Es una maravilla. No saben lo que es la sensación de estar acá y cómo empezaron a dar vuelta y vuelta y vuelta. Están por entrar. Ahí está el grupo de las que corrieron ayer. Preciosas.